Bienvenidos a un vídeo más. Esta vez os estaré trayendo los cambios de las clasificatorias. Así que si queréis saber qué pasará con las nuevas clasificatorias, te recomiendo que te quedes hasta el final. Ah, y no te olvides de suscribirte si no estás suscrito, para estar atento a todos mis vídeos. Y arranquemos con el vídeo. Actualmente ya estamos en la recta final de la temporada 10. Y con esto pasaremos a entrar a la pretemporada, donde Riot ya ha decidido realizar cambios para las partidas clasificatorias. Todos estos cambios los vais a tener para el próximo parche. En el vídeo de hoy hablaré de los cambios que van a realizar y daré un poco de mi opinión. El primer cambio del que quiero hablar es el de eliminar las promos entre divisiones. ¿Qué significa esto? Esto significa que de la división 4 a la 1 no tendremos que jugar promos. Sino que una vez alcancemos el umbral de los 100 LPs, pasaremos directamente a la próxima división. Pero eso no es todo. Lo que también quieren hacer es que los puntos acumulados se incluyan en la siguiente división. ¿Qué me refiero con esto? Pues para poner un ejemplo práctico es que si antes te quedabas a 99 puntos, por ejemplo, en oro 3, al ganar la promo serías oro 2 con 0 LPs. Mientras que ahora los puntos se te sumarán. Si ganabas 20 LPs pasarás a ser oro 2 con 19 puntos. Este cambio va a ser el que más afectará a esta nueva temporada, ya que los antiguos métodos de ganar MMR quedarán obsoletos. Porque ahora ya no te puedes quedar ni a 99 puntos ni dodgear las promos. Pero eso sí, para subir entre ligas todavía tendrás que jugar las promos. Por ejemplo, si estás en plata 1 vas a tener que jugar la promo para oro. Si estás en bronce vas a tener que jugar la promo para plata. Y así consecutivamente. Básicamente dejándolo igual a como está ahora. Y bueno, este fue uno de los cambios más importantes en el sistema de las nuevas clasificatorias. Pero el otro punto, y no menos importante, es el del nuevo sistema de MMR. Como dije antes, al pasar de una división a otra, acumulando puntos de liga hará que todo el sistema cambie. Y por eso el sistema del MMR actual será cambiado. Ya que no va a servir para nada en la nueva temporada. Y esto va a hacer que el sistema se base más en puntos que tengas y no en números que estén ocultos como antes. Esto en parte es bueno y malo. Ya que de esta manera será más fácil saber si realmente según tu MMR estás en tu visión o no. Porque ya no habrán tantos puntos que realmente no puedas ver. El típico 99 puntos más 20 más la promo, más cosas muy raras que existían antes. Pero el lado negativo es que esto probablemente lo que hará es que ahora bajar sea muchísimo más fácil. Así que si yo fuera ustedes, me prepararía para una temporada número 11 muy distinta a las demás. Porque sin contar con qué cambiarán los objetos, que este sistema de Rankings hará que subir y bajar sea como una montaña rusa. Ya que en un día puede ser que subas o bajes más de una división, la nueva temporada número 11 se viene muy distinta a las demás. Y ya sabéis, a ver cómo hace Riot este nuevo sistema de MMR. Espero que no la líe mucho porque ya tenemos suficiente con todos los cambios que se nos avecinan. Y por si pensaban que ya eran muchos cambios, todavía nos queda el último cambio. Este es más para gente de lo alto y probablemente a muchos no les afecte. Pero lo que quiero hacer es que la gente de Master, Grandmaster y Challenger no pueda jugar dúo. Para de esta forma tener una cola clasificatoria de lo alto con gente que esté ahí por sus propios méritos. Este punto es el que me parece más feo y horrible de todos los mencionados. Esa restricción es probablemente la peor que han hecho en muchísimos años. Ya que quieras o no, el nivel de lo alto no está del todo balanceado. Y no es fácil poder carrear tú solo las partidas. Lo que provocará esto es que haya muchísima más frustración en lo alto. Ya que lo que van a hacer es que ya no puedes ir con tu dúo de confianza y carrear entre los dos. Y ya sabéis, League of Legends no es un juego individual. No es un juego en el que puedas ganar 1 contra 9 todas las partidas. Es un juego en equipo y tenéis que estar siempre, dependiendo de gente que no conoces, que te pueden inventar la partida en el lo alto donde no vas a ser capaz. Probablemente de carrear la partida 1 contra 9 va a ser muy molesto. Sé que mucha gente dirá, bueno, es que tienen el nivel, van a poder hacerlo. No es tan fácil como parece, ¿vale? Realmente hacer este cambio va a hacer que mucha gente se estrese muchísimo en el lo alto. Y realmente no me parece la opción más óptima para hacer que la gente quiera seguir jugando el juego en el lo alto. Pero realmente tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto en el próximo parche. Como dije antes, esto va a ser la pretemporada. La pretemporada está hecha para poder realizar estos cambios y luego si hace falta volver a cambiarlos. Vamos a ver qué sale de todo esto. Mi opinión es que esta temporada número 11 va a ser algo nuevo y no sé si para bien o para mal. Me gustaría que dejarais en un comentario qué opináis de estos cambios de la nueva temporada. Y si estas rankings realmente valen para algo o no. Y bueno, yo soy Pingo y me despido por este vídeo. Espero que os haya gustado y que continuéis viendo mis vídeos. Y ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros. Y si no lo habéis dado al like, no sé a qué estáis esperando. Os quiero mucho y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.